Con los miembros... Perfeccionar la cohesión de trabajo de los órganos de dirección y mando formó parte de las acciones realizadas en Granma durante el Día Nacional de la Defensa. Como parte de la concepción de guerra de todo el pueblo, en la jornada acontecieron ejercicios prácticos en interés del cumplimiento de las misiones establecidas en los planes de diferentes zonas de defensa para puntualizar la puesta en completa disposición combativa y elevar la preparación de las tropas. De igual forma, en los 13 municipios granmenses se desarrollaron actividades vinculadas con la producción de alimentos, tanto en unidades, polos productivos organopónicos y de higienización en comunidades y centros laborales. Durante el Día Nacional de la Defensa en Territorio Granmense, se puntualizaron además los planes de evacuación en tiempo de guerra y el conocimiento de los ciudadanos sobre las acciones a tomar ante una posible agresión del enemigo. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias!